Bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión les hablaremos de los cuidados necesarios para esta bella planta, perteneciente a la familia de las calanchoe. Esta suculenta cuenta con hojas aterciopeladas, con bordes aserrados y pequeñas protuberancias debajo de ellas. Gracias a estas características, esta calanchoe es comúnmente conocida con los nombres de colmillo o estalactita, planta que puede llegar a alcanzar más de un metro de altura, con hojas que sobrepasan los 10 centímetros de largo. Los cuidados que va a necesitar esta calanchoe son los siguientes. Comenzamos con el sustrato. El colmillo necesita un suelo rico en nutrientes con un muy buen drenado, por lo que nosotros te recomendamos el uso de perlita o tesoncle para un buen drenado, revueltos con un poco de tierra de hoja, la cual aportará una gran cantidad de nutrientes. El siguiente punto sería la ubicación para nuestra planta, y el colmillo es una planta de semisombra o pleno sol, pero deberás de tener cuidado con el tiempo de exposición solar, ya que esto se verá afectado dependiendo a la región donde tú vivas, porque no es recomendable dejarla a pleno sol si tú habitas en lugares muy calurosos, donde las temperaturas sobrepasen los 40 grados centígrados, lo que puede llegar a provocar que se quemen las hojas de la plantita. También está la otra cara de la moneda, porque deberás tener cuidado con las bajas temperaturas, ya que esta planta no soporta las heladas. Por lo cual para nuestro colmillo puede ser una buena idea tenerla en el interior de nuestro hogar, pero siempre en un lugar muy bien iluminado. Otro punto muy importante es el riego, el cual lo deberemos de hacer aproximadamente cada semana, en primavera y verano, mientras que en las épocas de frío lo podremos hacer hasta los 15 días, siempre cerciorándose de que el sustrato haya secado entre cada riego. También deberás tener cuidado al momento de regar tu planta, porque lo deberás de hacer directamente al suelo, siempre evitando mojar las hojas, las cuales se pueden llegar a manchar con el agua. Y por último tenemos el fertilizante. Y en el caso del colmillo, el más recomendable sería un abono rico en nitrógeno, que favorecerá su desarrollo, y lo deberemos de aplicar de preferencia cada tercer mes. También podremos aplicar un abono rico en fósforo, pero en este caso lo ocuparemos cuando nuestra planta ya esté en edad y tamaño de florecer, porque el colmillo comienza su proceso de floración cuando ha alcanzado un tamaño superior a los 30 centímetros. Si tú deseas reproducir a tu colmillo, lo puedes hacer mediante dos formas, que son mediante el esqueje de tallo o el esqueje de hoja, siendo la primera opción la más común y rápida, pero para esto tendrás que esperar a que tu planta comience a dar sus ramificaciones. En cambio, mediante sus hojas, solo tendrás que esperar a que estas terminen de desarrollarse y cortarlas con mucho cuidado. Próximamente les estaremos hablando de cómo reproducirla mediante estos dos métodos. Y aunque esta suculenta no llega a tener plagas, su principal enemigo es el exceso de humedad, lo que provocaría la pudrición de sus raíces y finalmente la muerte de la plantita, por lo que te recomendamos que tengas cuidado con el riego y ofrécele un buen sustrato. Ojalá esta información les sea de utilidad. Cualquier duda o comentario, no duden en compartirlo con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán más bellas fotos de esta y muchas plantas más. Y no olviden suscribirse. Que tengan un excelente día.